Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. El camión de ayuda enviado por Jalil Ibrahim Yehan en el gran accidente vuelco. El vuelco del camión de ayuda enviado por Jalil Ibrahim Yehan para los damnificados del terremoto de Maras, que ha estado en la agenda de los últimos días, se ha convertido en un tema indiscutible en la agenda de nuestro país. Este hecho provocó una gran reacción nunca antes vista en nuestro país. Como un hecho que nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, el camión fue recibido con campañas de apoyo, y ayuda a las que asistieron personas de todo nuestro país. Jalil Ibrahim Yehan anunció que después del inicio de la campaña de ayuda, muchas celebridades se unieron a la campaña para apoyarla. Este evento ha significado que la gente de nuestro país se una y se una para ayudar. Un gran número de personas donaron grandes sumas de dinero a la caridad y para evitar que el camión volcara. Las celebridades se unieron con la participación de muchas personas de forma voluntaria para aumentar la eficacia y el poder de la campaña de ayuda. Este evento fue aceptado como un indicador del espíritu de ayuda de las personas en nuestro país. La gente de nuestro país se unió para ayudar y apoyar la campaña de caridad. La campaña de ayuda de Jalil Ibrahim Yehan para los refugiados en Siria demostró cuán fuerte es el espíritu de solidaridad en nuestro país. Todo el país lamentó el vuelco del camión de ayuda enviado por Jalil Ibrahim Yehan. El camión partió a las 15.30. Contenía los materiales necesarios para la educación de los niños, los medicamentos que necesitaban los pacientes para el tratamiento, y los productos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas necesitadas. El accidente generó una amplia repercusión en poco tiempo. Aún se desconocen los detalles del incidente, pero se baraja la posibilidad de un vuelco por la pérdida de control del conductor del camión. Afortunadamente se salvó toda la mercadería dentro del camión, pero el conductor resultó gravemente herido, y fue trasladado al hospital donde fue trasladado. Jalil Ibrahim Yehan anunció al público que arriesgó su vida por todo lo que sucedió después del incidente, y que estaba tratando de desalentar los bienes del camión de lo que la gente necesitaba. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.